Bueno, me he tenido que venir al refugio porque, bueno, señor refugio que hay, está lloviendo a mantas. Bueno, a mantas no, pero esa lluvia que te cala, en fin, hace mucha falta. Voy a hacer una prueba que llevo varios días sin tocar y ya sabemos lo que ocurre con el diafragma. Es que cuando llevamos varios días sin tocar es que es una necesidad, para mí es una necesidad. Y me da igual mojarme. La gaita la he encerado días atrás, parece que providencialmente. La gaita hay que encerarla, las gaitas buenas, bueno, las que son de madera todas, hay que encerarlas por lo menos un par de veces al año. Con una buena cera, yo uso la Renaissance, que es una muy buena, pero se puede usar cera de abeja, que hay especial para madera y también es súper plástica. Y protege a la madera, de hecho, del agua, de la humedad, de los cambios bruscos, la nutre, la hidrata. Y el puntero igual, el puntero, pero el puntero de forma diferente porque no hay que meter cera en los agujeros, etc. Bueno, voy a lo que voy. 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 Yo creo que voy a lo 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 que voy a su gaitero, uña y carne con él, Alastair Monroe. Murió en un naufragio que hubo en un barco de vapor, intentando llegar a la orilla, recibió quemaduras y heridas. Era de esos primeros barcos de vapor imaginados en 1828. Y bueno, es un pibrojo más largo, pero yo solo sé esta parte y creo que por primera vez voy a borrar interpretaciones anteriores, prácticas, perdón, interpretaciones no porque yo no soy un músico. Yo lo que hago es practicar una melodía. Pero las voy a borrar porque ninguna me ha gustado y hay muchos temas que no me gustan, pero concretamente este lo he puesto tantas veces porque creía que lo entendía y realmente no lo estaba entendiendo. Ahora creo que sí lo estoy entendiendo. Así que bueno, agua, que viene fantástica el agua para el sur. Aquí hemos pasado verano que no ha caído ni una gota, creo recordar, si acaso algún día alguna gotilla que se evapora antes de llegar al suelo. Y bueno, un tiempo que a mí me encanta, aunque que me esté mojando un poco debajo de este árbol enorme, voy a hacer una panorámica del árbol para que veáis qué pedazo de árbol. Observad el árbol, pedazo de árbol, claro, te metes ahí abajo y mira, está seco la madera, o sea, donde tengo la gallita puesta, pues hay una zona que cae algo de agua, pero hay muchas zonas que están secas. Bueno, feliz día, amigos.